¡Gracias! 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 Senki, estás aquí para triunfar, para vencer a las semillas del mar. Senki, con tu valor, héroes sin igual, combate sin descanso a las semillas del mar. Tú eres Senki, Senki, tu fuerza siempre está aquí, se siente tu gran poder, eres el guerrero guardián. Ruge Senki, Senki, tú eres nuestro campeón y triunfarás siempre contra el mar. ¡Gracias! Fís risinó, faré bussa, fís risinó Fís risinó, faré bussa, faré bussínó Tú eres Senki, Senki Tu fuerza siempre está aquí Se sienta tu gran poder Eres el guerrero guardián Rubi Senki, Senki Tú eres nuestro campeón y triunfarás Siempre contra el mal Valura Up Valura Up Valura Up You've got the thunder Valura Up Valura Up Valura Up Eres el guerrero guardián, ruge Senki, Senki, tú eres nuestro campeón y triunfarás.